Y aún en estado de éxtasis, epatados, sulivellados y yo qué sé qué más, bajo los efectos de ese bocata que nos acabamos de marcar, vamos a ir con otro postre que nos va a dejar también finos. Una rosa de manzana y hojaldre con helado de vainilla. Un postre súper sencillo y para quedar como un auténtico chef francés. Vamos al lío. Los ingredientes son muy sencillitos. Primero vamos a atacar con el almíbar y con la manzana. Necesitamos un almíbar muy ligero. Va a llevar 500 de agua por 80 de azúcar. Solo, únicamente. Además, ralladura y unas gotas de zumo de limón y un taquito de jengibre para darle un toque así un poco más original. Dos manzanas golden, de las que son verdecitas, tirando ácidas. Necesitamos dos grandes o bien cuatro medianas. Con eso será suficiente. En el frigo tenemos esperando un buen hojaldre de mantequilla que caramelizaremos con azúcar moreno y con canela. Y luego remataremos la jugada con una bola de helado de vainilla en el centro que mientras el hojaldre esté caliente, pues imaginaos, se va a fundir. Entre las rosas de manzana va a empezar a caer esa salsita de helado de vainilla. Vamos a empezar sin más. Venga, vaya dos platazos que nos hemos marcado. Y fíjate, desde la sencillez más absoluta. Vamos a poner el almíbar a funcionar. Necesitamos, lo primero de todo, un almíbar ligero. Ya sabéis que, si cogéis un libro de pastelería, muchas veces vais a ver almíbar TPT. ¿Qué significa eso? Almíbar tanto por tanto. Es decir, partes iguales de azúcar y de agua. Los ingredientes de un almíbar, luego le puedes meter especias, etc. Pero para que sea un almíbar tiene que llevar agua y azúcar. Este almíbar es muy ligero. ¿Qué significa eso? Pues que, fijaos, prácticamente ya una cuarta parte, menos incluso, de azúcar que de agua. 500 de agua, 80 gramos de azúcar. ¿Por qué lo quiero tan ligero? Bueno, pues porque lo único que quiero es ablandar ligeramente la manzana y tampoco endulzarla demasiado, puesto que la manzana ya podría estar para comer así. A mí me gusta que tenga el toquecito ácido. Ya sabéis que hay variedades diferentes de manzana golden. Sobre todo, también depende un poco del punto de madurez que tienen. Las hay muy amarillicas, que están riquísimas, más harinosas. Y las hay también con ese puntico verde que casi se asimeja más a una Granny Smith o a una reineta. Con ese puntito más ácido y menos dulce. Bueno, pues esas hemos elegido. Vamos a coger por aquí jengibre y vamos a cortar dos rodajitas. Metemos por aquí una y dos. Perfecto. No dejan picante esas rodajas. Lo que van a hacer es soltar aroma, pero nada más. Ponemos además ralladura de limón. Vamos a poner la ralladura de limón entero. Muy bien. Que va a dejar un perfume maravilloso. Al almíbar. Perfecto. Masajito al limón. Masajito al limón y le vamos a poner también unas gotas de zumo de limón. Esto es. Muy bien. Cuidado con las pepitas, que no caigan. Pero vamos, también en este caso no van a molestar mucho porque el almíbar va a ser simplemente el medio en el que cocinemos la manzana. La ablandemos ligeramente. La vamos a macerar ligerísimamente. Muy bien. Antes de que se me olvide, y para no faltar, como siempre a mi palabra, y para conservar el filo de los cuchillos, que ya sabéis que es algo que me obsesiona, que el cuchillo corte bien el mayor tiempo posible, después de cortar cítricos, a lavar y a secar. Esto limpico y escoscao. Rallador por aquí. Y seguimos con la marcha. Vale. Tenemos eso levantando el hervor. Una vez que cueza un par de minutitos, será suficiente. Le voy a dar una vueltecita con una cuchara para que se disuelva un poco el azúcar, porque si no hay veces que se posa abajo y por mucho que hierva, no se disuelve. Cosas de la física y de la química. Así que damos unas vueltas. Disolvemos el azúcar. ¡Qué perfume! ¡Oh! ¡Cómo huele! ¡Maravilloso! Muy bien. Esto ya lleva cociendo un minutico. Voy a poner la alarma incluso un minutico más. Y cuando hierva otro minuto, lo tenemos listo. Dejaremos que temple o bien metemos la manzana bien fría toda de golpe. Pero no nos interesa que la manzana se cocine demasiado. Vale. Vamos a operar con la manzana. Lo que vamos a hacer es rodear el corazón en vez de descorazonarla, que es, pues hombre, un poco latoso. Prefiero hacer esto. Cojo, me arrimo bien a lo que es el corazón, el tramo central de la manzana. Ahí está. Y saco este corazoncito, este ladrillo, que por cierto jamás lo tiro. Lo que hago es comérmelo. No me molestan las pepitas. Hombre, el rabico este se lo quito. Esto sí, hasta ahí no llego. Pero las pepitas no me molestan en absoluto. Además tienen muchas propiedades. Sí las masticas, ¿eh? Si no salen, tal cual entran. Pero si las masticas, sí que tienen muchas propiedades. Las pepitas de la uva, las pepitas de la sandía, las semillas de la manzana son semillas. Y comer semillas está lleno de propiedades. Lo que pasa es que, claro, no es lo más agradable comerte semillas de este tipo solas, tal cual. Pero si las masticas con el resto de la manzana, a mí no me resultan muy desagradables. Ahí lo dejo por si queréis aprovecharlo. Por aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente cogemos la manzana, cuchillo muy afilado, y vamos a ir sacando laminitas. Mira, por aquí. Paramos el hervor, que ese pitido era que ha pasado el minuto. Y vamos sacando láminas de manzana. Muy importante, el grosor de las láminas. Tiene que ser tal cual. ¿Veis que se me transparenta ligeramente el dedo? Pues así de finitas tienen que ser. Si las hacemos muy gordas, se van a romper. Si las hacemos así, con un metesaca en el almíbar, cuando esté templado, no ahora que está caliente, pero cuando esté templado, ya van a tener la suficiente flexibilidad para poder hacer nuestra rosa. Es que casi no hace falta ni cocinarlas con esto. Pero un viajecito al almíbar le va a sentar muy bien. Así que, dejadme un rato, que trabaje con el cuchillo. Y, demostración. Mira, las pepíticas de la manzana, llenas de propiedades. Venga, y ahora vamos con la operación hojaldre. Lo que vamos a hacer es, sin estirar este hojaldre de mantequilla, nos vamos a dividir en placas que vamos a superponer, para no complicarnos. Venga, ponemos por acá, unimos, le damos la longitud que creamos oportuna, simplemente presionamos un poquito por aquí, y aún nos da para otro. Venga, monta y cabe. Vamos a hacer ahí una super rosa. Perfecto, más o menos he puesto cuatro dedicos, unos, no sé, siete centímetros eran. No soy muy bueno para esto, así que yo calculo que serán unos seis centímetros más o menos, pero la historia es que podamos doblar luego por la mitad. También, esto es una tontadica, pero ayuda. Tenemos un martillo. Orden en la sala. Aparte que te lo pasas bien, y si lo haces con niños, desestresa bastante. Incluso si se pasan de la raya, martillazo para ellos también. No, es normal, ¿eh? Pero podemos darle. Fijaos, tiene unos pinchitos. Y esto va a evitar que el hojaldre se infle demasiado, que es lo que queremos. Simplemente con dar unos golpecitos repartidos. Conseguido. Además, vamos a tunear nuestro hojaldre de una forma muy guay y muy sencilla. A lo largo del camino, ponemos un poquito, un poquito nada más, de azúcar moreno. Gran condimento, mejor grupo musical. Y presionamos para que se quede adherido a nuestro hojaldre de mantequilla. Un poco de canela, así desde lo alto, y tenemos un hojaldre tuneado que va a saber a palmerita, de las buenas, claro que sí. Muy bien. Una vez que le hemos puesto la canelica, vamos con la manzana. La hemos dejado aquí aproximadamente 20 minutos. Entre que estaba cortada fría y que el almíbar estaba templadito, ya estaba flexible, porque la hemos cortado muy finita, pero ahora más todavía. En cualquier caso, si cogéis alguna rodaja que notáis que está muy gruesa y que no tiene flexibilidad, pues desechadla. Y vamos a ir poniendo de esta guisa todas las rodajicas de manzana. Ahí está. Vamos poniendo, super poniendo, y lo dicho, si veis alguna que está un poquito gorda, la desechamos. ¿Tengo que hacerme todo el camino? Dadme un momentico, no me cuesta nada. Paciencia. Y una vez que hemos puesto todo con la manzanica, plegamos el sobrante del hojaldre. Bien. No importa que ahora no lo veáis precioso. Lo importante es el resultado final, amigos. Una vez más. Ahora, con cuidadín, vamos enrollando el hojaldre tal que así. Así. Vamos enrollando, enrollando. Si se sale alguna manzana, no pasa absolutamente nada, que para eso hemos metido 25.000 láminas de manzana. Seguimos adelante. Ahí está. Cada pliegue cuesta más que el anterior, ahora hay que ir con más cuidadín, pero no pasa nada, que el resultado final merece la pena. Vale. Ya tenemos esto por acá. Nos vamos. Cogemos la pieza. Nos vamos por aquí. Podemos darle un poco de sujeción de seguridad con un aro, pero tiene que ser un aro a medida. Entonces, si veis que no encaja, tal que así, está perfecto. Muy bien. Esto va a quedar súper chulo. Nos vamos al horno y lo vamos a poner a 200 grados durante aproximadamente 25 minutos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el hojaldre se va a tostar y la manzana se va a caramelizar. Y nosotros, cuando lo saquemos, vamos a gozar. Esto es una rosa y no la de los vientos. Madre mía, qué espectáculo. Mirad, os voy a dar un par de pautas que pueden suceder. Es un par de contratiempos que suelen suceder durante el horneado. En el caso de que la parte superior de la manzana se tueste en demasía, poned una bandeja de horno para protegerla. Y así lo que se cocinará es el hojaldre, que eso es importante. Y luego otra cosa que puede suceder. Si se os abre la rosa, el hojaldre, cogéis papel de plata dobladito para que tenga más cuerpo. Y lo ponéis alrededor del hojaldre, tal que así. Incluso podéis hacer un torniquete para atarlo, para fijarlo. Y de esa manera, sujetando simplemente un poquito, no se os abre y queda perfecto. Y se cocina porque el papel de aluminio comunica de maravilla el calor. Emplatamos, emplatamos. Venga, con decisión y con valentía. Esto se come calentito, ¿eh? Es como va a estar espectacular. Frío también estará bueno, pero caliente, amigo, caliente ya es otro cantar. Y ahora lo que hacemos es coger una bola de un buen helado de vainilla, intentar hacer un huequecito en el centro, monta y cabe. Ahí lo tenemos. Ahora, con ese calor, poco a poco el helado va a ir fundiendo y se va a convertir en una salsa de vainilla para nuestra rosa de hojaldre y de manzana. Una versión más de la tarta de manzana que ya llevamos unas cuentas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!